... Hace dos años, Podemos se presentaba oficialmente, hoy hemos salido a la calle para saber qué percepción tiene la gente de este partido que se ha convertido en la tercera fuerza, bueno, ya no sé qué decir, si se suman las candidaturas de confluencia, si no se suman, en fin, Podemos. ¿Qué opina hoy la gente aquí en Galicia de ese partido político? Podemos cumple dos años en la escena política española. El partido de Pablo Iglesias ha pasado de cero representantes a los 69 que tiene actualmente en el Congreso de los Diputados. Veamos qué opina la gente en la calle de este partido político. Estoy contento con esa fuerza política, por lo menos es un cambio, a ver si por lo menos no se corrompen como los que tenemos y consiguen algo más, que esa es la tercera. Yo no soy como vosotros jóvenes, los jóvenes opináis completamente distinto a nosotros. La veo bien. Podemos no lo veo bien, no veo falta de experiencia. Tienen que aprender bastante, pero me parece que tienen que luchar por lo que están luchando, me parece muy bien. Para mí, fabulosos. Yo creo que esto es una amalgama de los teóricos del no, juntos con no saber qué hacer, unidos todos en la Iglesia del Oportunismo. Si son un ser de él, tenemos que estar todos agradecidos a que aparecer a una gente como esta. Yo la veo necesaria. Estamos conociendo muchas cosas que sin esta fuerza política, pues no las conoceríamos. Donan no sé cuánta parte de su sueldo. A mí me representan. Creo que lo que hay que hacer es regenerar la vida política española, eso sí, y no creo que lo vayan a hacer ellos. Yo creo que antes de que estén aquí, solapadamente. Año escaso, podemos llevar a un año. Imagino que tres, cuatro años. Cuatro años, por lo menos. Pues no sé decirse, la verdad. Dos años, ¿no? Era un año, ¿no? Deben llevar cinco años. Traería como un año, año y pico. Dos, dos. No, no se puede decirlo, pocos. Respetan, pero han evolucionado. Yo imagino que la sociedad también los obliga a cambiar. Yo creo que es más o menos lo mismo. El apelo a los descamisados, desamparados de la Tierra, probes, varias. Evolucionaron y cambiaron. Cuando eran más radicales me decían apenas, ahora ya no tanto. Han cambiado. Se están haciendo más políticos. Quizás algo más sosegado. Empezó como algo bastante radical. Un poco cambiado. Ellos hablan de la nueva política, pero las tendencias son comunistas, leninistas. Yo no soy partidaria de ellos, pero no sé. Habrá que dar una oportunidad como a todos. Cierta parte sí, dice lo que la gente quiere escuchar. Es que una cosa es lo que creen que se puede hacer y otra cosa cuando ya te metes en el meón. Bastante populistas. En el guaje, quizás, porque los partidos políticos son más una agencia de publicidad que soporte teórico. No vemos en Podemos populismo. Yo veo sus propuestas. Y el manjar para todos, el vivir sin trabajar, no. Van a lo que hay y ya está. Hombre, sí, es populista, pero es que ahora mismo, ¿cuál no es populista? Personalmente, un cambio. Cambio. Me parece un cambio. Es cambio total. Depende. En algunas cosas es un recambio. Pero según momento, cambio. Si es un cambio, sería muy radical que no estamos preparados en España para eso. No llevan ese recambio. Y mientras gente siga votando mismo, pues no va a cambiar nada. Bueno, lo que opina la gente sobre Podemos dos años después de su fundación. Nos vamos corriendo al plato informativo. Susia Rodríguez nos va a contar más cosas. La Universidad Española es la última que prefieren los estudiantes extranjeros, aunque somos el país que más Erasmus atrae. Datos paradójicos que muestran como unos meses o un año están bien, pero nada más. Estamos a la cola de Europa en captación de alumnos internacionales. Solo el 2,9% son de fuera lejos de Reino Unido, con un 17% de Suiza, con un porcentaje similar por detrás también de Portugal, Italia y Grecia. ¿Dónde está el problema? Pues en la falta de titulaciones en inglés, la amplia burocracia y la escasez de becas. No hay ningún campus español entre los 20 mejores del mundo, ni siquiera entre los 100 mejores. Uno más para la colección y ya hemos perdido la cuenta. Amancio Ortega ha comprado otro emblemático edificio, repite en Londres, escenario principal de sus últimas adquisiciones y esta vez el precio ronda los 320 millones de euros. El gallego se ha hecho con Almak House, en una de las zonas más prestigiosas de la capital británica, 9.000 metros cuadrados repartidos en nueve plantas. Las oficinas que ahora albergan fueron, antaño, en el siglo XIX, un club de la alta sociedad, uno de los pocos que admitían a mujeres. A la que le quedan solo unas horas en pie, esta mansión perteneció al capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar, está en Miami Beach y ha sido rastreada con detectores de metales y radares. Sus paredes picadas y su jardín excavado centímetro a centímetro. Sus nuevos dueños buscan algún tesoro oculto antes de que se convierta en escombros. No descartan siquiera que bajo tierra se encuentre en sacos de billetes o restos humanos. Eran los 89 céntimos más caros de toda la red, al menos para miles de usuarios, que habían comenzado toda una cruzada. Pues bien, ahora WhatsApp, el servicio de mensajería de Facebook, que utilizan casi mil millones de personas en todo el mundo, será gratis, para siempre y para todos. La empresa había incorporado esa cuota en medio de una gran polémica. Eso fue en marzo de 2014. Ahora, menos de dos años después, reconocen que el enfoque no ha funcionado bien. Últimamente los escándalos y las casas reales van de la mano. El último, personal trabajando para una reina ya fallecida. Salpica a Bélgica y tiene como telón de fondo los presupuestos asignados a la monarquía del país para 2016. Incluyen una partida destinada a cubrir los gastos de los entre 5 y 9 personas adscritas como personal de servicio de la reina Fabiola, que, recordemos, falleció en Bruselas en diciembre de 2014. La Casa Real ha explicado que el malentendido se debe a que todavía no se ha cerrado el proceso para cumplir con su herencia. Y los actores negros están decididos a hacerle un boicot a la gala de los Oscars, uno de los acontecimientos más vistos en todo el planeta y que se celebrará el próximo 28 de febrero. Pero denuncian que los premios por segundo año consecutivo son demasiado blancos. Como prueba, esta imagen de los principales nominados. La mujer de Will Smith, Yada Pinkett Smith, es la impulsora de este boicot. Spike Lee acaba de anunciar que él tampoco irá ni ver a la gala. De los 20 intérpretes y los 5 directores nominados este año, ninguno es de raza negra. La cinta Creed o La Verdad Duele, protagonizada por el propio Smith, son para muchos críticos dos de las grandes olvidadas. Aunque en los últimos años algunos actores y actrices negros lograron hacerse con una estatuilla, lo cierto es que la academia es demasiado blanca y lo seguirá siendo. El 93% de sus miembros son de raza blanca y tienen cargos vitalicios. Con una de las polémicas del día terminamos este último repaso. Pues, Usia, muchísimas gracias. Otra de las polémicas que la teníamos en la escaleta de hoy, pero a la que no hemos llegado, es muy llamativa. Tiene que ver con cómo se ha crecionado la crisis estos años y con una denuncia de Intermonoxfam, que les voy a dejar simplemente el titular. Las empresas del IBEX aumentaron un 44% sus filiales en paraísos fiscales y la deversión en España en este tipo de territorios creció un 2.000% en el año 2014. Es un informe que mañana que seguro van a poder ver, del que se deduce que esto de la recuperación ha ido un poco por la vía de la desigualdad. Dos años de Podemos, Lois Balado lo ha interpretado con su particular punto de vista. Nacieron porque había gente muy, pero que muy enfadada por cómo iban las cosas. Y estamos muy conscientes con el Parlamento Popular, que nos ha sacado de muchas cosas. Vale que hubo a quienes nunca les gustaron. ¡No queremos comunismo! Pero a otros sí, y un hombre, nacido, dicen, en las tertulias, supo hacer de este enfado música para los desencantados con la política. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Y con esta fórmula empezaron hace ya dos años a subir como la espuma en las encuestas. No es extraño, fijaos, que en el mundo estén locos por Podemos. La euforia estaba desatada, todos querían ser como ellos. Yo soy más de Podemos que os de Podemos. Venían dispuestos a romper con todo. Estamos inventándonos la democracia del siglo XXI. Aunque bueno, inventar, inventar, tampoco tanto. Que algunas cosas que decían, y no es por mal meter, ya las habían dicho en el 77 un partido de iniciales F.E. y de apellido de las Jons. Y hasta aquí podemos leer. La clase política española está agotada y en gran parte corrompida. Miles de pisos de lujo cerrados y miles de familias sin casa. Inmobiliarias fantasmas. Este es el panorama. Damos un horrotundo a la OTAN y a la Europa de los mercaderes. Y un sí a la Europa de los pueblos. Un planistas, ya te digo. Pero vamos, que aquí hay para todos, porque vaya dos añitos de crítica constructiva. Aquí unos se presentan como dos limpios, pero en cuanto les pasas el algodón es que está lleno de suciedad. Por no decir de caca, ¿no? No, no, si esto, pues aún. Pero es que aquí ha habido comparaciones que vaya por Dios. Hoy estamos en un mundo de nostalgias. Y la nostalgia puede ser Ada Colau o Podemos, con una idea de una Arcadia comunista feliz. O puede ser ISIS. ¡Isepe! ¡Isepe! ¿Y qué si Irán? ¿Qué si Venezuela? No sé, yo lo veo cada día más caribeño. ¿Qué si Chauchescu o qué si... ...Josep Stalin. ¿Qué si no va a quedar nadie vivo? El señor Monedero y el señor Iglesias matarán a gente si tienen posibilidad de matar a gente. ¡Vamos a palmar! Bueno, pues aún así se lanzaron en ese viaje, soltando alguna que otra horterada por el camino. Abróchense los cinturones, despegamos hacia el asalto a los cielos, relájense y disfruten del viaje. Y desde entonces manifestaciones, mítines, banderas del revés, alcaldías, pactos, confluencias, y un Erasmus en Bruselas y Estrasburgo, ciudades donde solo los más fuertes sobreviven. Sí. Pita blanco. Y ahora, a falta de un grupo en el Congreso, pues tienen cuatro. ¿O no? En fin, ¡qué feliz cumpleaños! ¿O no? Off the record. En fin, dos años de Podemos y yo creo que todos coincidimos en que han venido para quedarse. ¿O no? Y que no va a morir nadie. Ahí está. Ahí está. ¿Con esa forma o con otra? A ver, yo ya sé que un partido político nunca se muere. Ya sabéis que solo se ha muerto uno en España. UCD. Que es la UCD. Y la UPyD. ¿Eh? Y la UPyD. No, 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 sigue existiendo. No, no, sigue existiendo. El único que se ha borrado del registro de partidos políticos es la UCD. Los demás siguen todos ahí, de tal manera que los encuentren de vez en cuando. Por algún sitio. Yo voy a veces por la calle y viene un tío, me saluda. Anuncia en uno de los partidos políticos. Perdona, pero no me doy cuenta de quién eres y tal. Y me dice, soy el nuevo secretario de Coalición Galera. Esto me pasó como unas diez veces. En fin, pues escribiremos aquí lo que pase con Podemos. Bueno, señores, muchísimas gracias por analizar con nosotros este tiempo político apasionante. Mañana regresaremos a partir de las diez de la noche con muchísimas novedades que esperamos le interese. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!